¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido, un gusto recibirte. Bueno, contanos de qué se trata y por qué está revolucionando todo. Bueno, es sin duda una tendencia que va creciendo y que vamos a estar observando cómo termina de evolucionar. ¿Qué hablamos, o qué decimos cuando mencionamos el término de cloud gaming? Bueno, básicamente es poder tener la experiencia de jugar a videojuegos que están alojados en la nube. Y esto es un cambio a nivel tecnológico muy importante. Y es una gran revolución. O sea, no tengo el cassette que ve que soplar porque se calientó ni el disco ni el jueguito, comprarlo, es en la nube. Exacto. Y hasta te diría que... O sea, lo tengo que comprar, sí. Sí, sí, ahora vamos a explicar cómo. Pero doy un paso más a lo que decías vos, Lu. Incluso ni siquiera hay necesidad de tener la consola. O sea, ya ni siquiera es ni el cassette ni el disco y en algunos casos ni siquiera la consola. Y esto tiene que ver con, bueno, lo que están un poco ya observando de muchos videojuegos que empiezan a migrar hacia esta opción. Hay que hacer una aclaración. El cloud gaming, todavía dentro de la industria multimillonaria que son los videojuegos, ocupa un lugar muy minoritario. Estamos hablando de un 1% en términos, bueno, al menos de facturación. Pero está, digamos... En crecimiento. En crecimiento. Y hay unos estudios que estas semanas fueron lanzados a nivel internacional que muestran que para 2027 la proyección es que esta industria o este pedazo de la industria pueda llegar hasta un 9 o 10%. Con lo cual, el crecimiento va a ser muy importante. Y si lo analizamos desde que, de alguna manera, fue un poco el momento de más short boom que fue en la pandemia, obviamente, porque muchas empresas empezaron a invertir en esto, podemos decir que viene de a poquito creciendo y mejorando. ¿Y en qué va mejorando? Bueno, en que esta tecnología, que es la de la nube y la de jugar en la nube y esto que decíamos sin cassette, sin disco, sin consola... ¿Qué tecnología está en el medio de todo esto? Bueno, esto quiere decir básicamente, simplificándolo obviamente, que el videojuego se desarrolla completamente en servidores remotos que están en internet. Esto quiere decir que vos tenés, de alguna manera, te liberás de la necesidad de tener un hardware o una consola o lo que sea que corra el juego, que tenga el motor gráfico, que tenga las especificaciones, que obviamente, en muchos casos, son importantes para que el juego corra. Y el juego corre en la nube, corre en servidores remotos. Y a vos lo que precisás simplemente es algún dispositivo que puede ser la computadora, pero no una supercomputadora, o puede ser un teléfono, o puede ser cualquier dispositivo que se conecte a internet y que logre, de alguna manera, los requisitos básicos mínimos para poder correr el juego. Entonces, esto es un cambio, obviamente, paradigma muy grande, porque hasta ahora lo que tenemos con los videojuegos y con la industria de los videojuegos es que vos, para poder jugar a un juego, necesitas algo que lo corra, un hardware, que posee una consola, un teléfono, una computadora. Y como ya sabemos, quienes están más metidos en este mundo es un entorno bastante demandante. Esto quiere decir que todo el tiempo hay mejoras en el hardware, mejoras... O sea, una actualización constante. ...constante, y eso es un gasto también constante. Han salido hace poquito tiempo las consolas de nueva generación, que también, obviamente, mucha gente las prefiere. Y es verdad que eso sigue siendo, hoy por hoy, obviamente, el status quo de los videojuegos. La consola. Sí, la consola o la computadora, y comprar piezas y actualizarla, y más almacenamiento. Y también, obviamente, pagar los videojuegos, tanto en físico como en digital. Ese sigue siendo el negocio. Que no son nada baratos. Que no son nada baratos en muchos casos, o más allá de que hay algunos modelos de suscripción y demás. Entonces, este cloud gaming, lo que viene un poco es a romper todo ese paradigma, y viene un poco a cambiar totalmente la mirada de cómo poder jugar y darle una universalidad, una accesibilidad mucho más grande. O sea, desde donde esté, yo puedo jugar. Sí. Y tenés que suscribirte, pagás una cuota, pagás por juego. Exacto. Y ahí hay como varias opciones, porque obviamente las grandes empresas están invirtiendo en esto, y hay, por ahora, una predominancia muy grande de por lo menos dos, que son Microsoft, a través de Xbox Pass, y de lo que es GeForce, que es obviamente un desarrollador de tarjetas gráficas, pero que también está invirtiendo muchísimo en el desarrollo de este tipo de servicios. Son, de alguna manera, los que están dominando, pero hay otros servicios que también empiezan a aparecer. Estos, digamos, servicios lo que hacen es, bueno, ofrecerte un modelo de suscripción. Vos pagás un dinero por mes, en torno a los 10 dólares, puede variar un poquito, que es casi como similar a una suscripción, a un servicio de streaming, y justamente lo que haces es acceder a un catálogo gigante. Entonces, la lógica es muy parecida a la de las plataformas de video, a las plataformas de consumo de entretenimiento. Y, de hecho, incluso el funcionamiento es parecido, porque el Cloud Gaming lo que hace, de alguna manera, es streamearte a vos el juego. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que yo elijo el juego, lo ejecuto, el juego se desarrolla en la nube, y viene a mi dispositivo en forma de streaming, con la diferencia de que, obviamente, el Cloud Gaming no tiene la capacidad de hacer el buffer. El buffer es, básicamente, el adelantarse a ir, de alguna manera, procesando información, que cuando vos ves una película, la película ya está terminada. Es un producto, digamos, estático, entre comillas. Entonces, el buffering es, básicamente, la técnica por la cual vos ya la vas teniendo precargada, y eso es que no haya demora, que no se corte, que no haya delay. Bueno, con este mundo, con el Cloud Gaming, todavía el sistema de buffer se está desarrollando, porque es evidente que vos no te podés adelantar a la acción del jugador. O sea, el jugador es muy impredecible. Entonces, si bien se están desarrollando técnicas de buffer para prever, también con inteligencia artificial, obviamente, prever qué movimientos va a tener el jugador en ese videojuego, bueno, todavía estamos en otra etapa. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes limitaciones que está teniendo el Cloud Gaming? La primera es la velocidad de conexión. Esto quiere decir, como vos dependés de la conexión a internet, hay lugares todavía en el mundo donde no hay velocidades de conexión tan buenas. Si no tienes una buena conexión, no va a ser una buena experiencia. Va a ser una experiencia un poco empeorada. ¿Por qué? Porque te van a bajar los niveles de los gráficos, te van a bajar un poquito las prestaciones del videojuego y vos vas a tener una experiencia de juego empobrecida. Y después, el otro aspecto que es muy importante, que va de la mano, es la latencia. ¿Qué quiere decir la latencia? Quiere decir, básicamente, el tiempo de respuesta entre que yo ejecuto un comando, que puede ser un movimiento, una tecla o lo que sea, desde el dispositivo que esté jugando a Cloud Gaming, y lo que demora el servidor en captar esa orden que vos le das y devolverte, vía streaming, esa experiencia en el juego. Cuanta más latencia hay, evidentemente, a nivel competitivo y a nivel de la experiencia del usuario, eso hace que sea peor. Entonces, esos dos aspectos son los que todavía están frenando un poco el desarrollo de esta tecnología, pero de cara al futuro, con lo que hemos visto, con los desarrollos que hay de conectividad y demás, es posible y es probable que a poquito eso se vaya solucionando también y que, bueno, que mejore mucho. Ahora, Gus, para ir cerrando, más allá de estas dos cosas que decías que tienen que mejorar, ¿no? O que están en vías de cómo mejorarse. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener esto en la industria de los videojuegos? Y, bueno, la industria de los videojuegos, hoy por hoy, es una industria que está rondando más o menos, obviamente, estos números son estimaciones y son difíciles de reunir, pero están en el entorno de los 400 mil millones de dólares. O sea, es una industria tecnológica, pujante, fuerte, que tiene a la gente de ahí. Y de esa industria, la mayor parte, diría que más del 60%, tiene que ver con el juego de móvil. Tiene que ver con los micropagos, tiene que ver con esa tendencia. Que ya hemos conversado en algún momento, en alguna columna, sobre cómo la gente está dispuesta a pagar por determinadas skins o por determinadas funcionalidades. Entonces, esa es la tendencia hoy y eso es lo que está establecido. Este mundo lo que viene a hacer, o esta tendencia del cloud gaming lo que viene a hacer es fortalecer eso que ya tenemos, que es que hay mucha gente que juega muchísimo en el teléfono. Entonces, imaginate vos poder jugar ya no solamente a los juegos que están pensados para teléfonos, sino poder jugar a cualquier juego. O sea, cualquier juego de esos que de repente para poder jugarlo en otra consola... Una consola estar en tu casa y demás. Exacto. O que de repente para poder jugarlo y correrlo, como se llama en la jerga, tenés que tener una supercomputadora de miles de dólares y lo podés jugar en el celular. Entonces, o lo podés castear a la televisión desde el celular y comprarte un control que a su vez sea compatible. Entonces, eso también va deconstruyendo mucho lo que es hoy, la costumbre nuestra que tenemos es que es esa que decíamos de comprar desde aquella época del Atari y la Super Nintendo de los cassettes hasta el día de hoy. Sí, época del Family. O el Family, o tantas consolas que han pasado. Bueno, las consolas no van a desaparecer, van a convivir y lo que va a lograr también, y es lo último que les comento acerca de esta tendencia, que va a lograr también, es consolidar lo que se llama el cross gaming. Que el cross gaming es básicamente poder jugar vos en una consola, yo en un teléfono y otra persona en otra consola distinta. Y que conviva todo. Y que todo conviva y sea parte de la misma experiencia. Y eso también es una tendencia que está cada vez más consolidada. Este tipo de tecnología está pensada para fortalecer eso. Así que bueno, es un tema que viene creciendo, las proyecciones le dan muy bien. Hay mucha gente que dice que esto no es un futuro, hay otros que dicen que sí. Vamos a ver, vamos a observar. Nosotros somos observadores de lo que está pasando y lo vamos a contar si realmente vemos que hay un gran avance. Buenísimo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un placer es mío. Nos vemos la semana que viene. Dale, seguimos. Sigue en Cuca. Ya, 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 ya.